Quiero que mantengamos esto en secreto. De Dragon Ball versus los personajes de películas. Villanos de Dragon Ball versus villanos de películas. Vamos a darle un poco de crédito también a los personajes de Dragon Ball. Porque son poco usados en realidad en los gameplays. Porque ustedes siempre prefieren a los Saiyajins o a los malotes como Super Xiseca. Que enseñe harto, la verdad. O King Boo, o que se yo, Tuller, etc. Bueno, Tuller va a pelear aquí, desgraciadamente. Pero bueno, en fin. Pues bueno, vamos a hacer este gameplay ahora. Now, en el acto. ¿Listos? Ahí está, muy fuerte, todo correcto, villan, bla, bla, bla. ¿Por qué nunca voy a divertirme con ellos? Cáete, cabeza de rastreador, cabeza de fera del dragón, cabeza de Nae, de Freezer, todo lo que sea este huevo. Ya saben, todos los insultos de Nappa. Este, bueno, simplemente déjenlo abajito en los comentarios, eh. Ya saben, también ponen su cara a Krillin si quieren, eh. Miren esa cara. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar este gameplay. Vendría a ser... Arale. Ah, mira. De las poquitas veces que peleo con Arale. Arale. Ah, el general... Digo, el mosquetón. El general blue, digo. Perdón. Tiene esa cara de... Tiene esa cara de... Qué pedazo. Parece que Dugia no quisiera, ¿no? No sé. No sé. Tiene cara de puto, bueno. En fin. Eso no interesa. Lo importante es que pelee bien. El chino, Tao Pai Pai. Que es más feo que... A veces parece un... Cabeces con cara de culo cagando. No sé. Me parece a mí. Muchos ratos tienen esa cara, eh. Bueno, en fin. Ahí está. Un saludo para Brunetto Valdivia, eh. También. Ya saben. Muy bien. Hablando de chinos, ¿no? El señor Píscoro. Daimaku, el malvado. Listo. Está todo viejo, arrugado, eh. Esta cara es pajero, dice. Parece que ya se hizo una paja, no sé. ¡Ya terminé! Ahí está. Y por último... El señor... Devilman. Que está... Parece que no ha cagado en tres años. Con esta carita, ¿no? Muy bien. Versus. Dele películas, eh. Vamos a poner a Kula. Sonriendo ahí porque parece que le gustan los negros. Kulder... El que lee las cartas, el titano. Parece ahí... Cobra por leer las cartas o entregas el culo, no sé. Ah, a ver... Kula... Es Luke... Que se fue de putas. miren ahí está la carita, jajaja, muy bien, Slug, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame pensar, déjame pensar, dirán, apúrate mierdas, dirán, ¿no? algo así, seguramente, pongamos a Tarles ya, Tarles ahí, también se fue de puta con el Lug los dos, y por último, vamos, no, 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 Trolli no, 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 Trolli no, 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 Trolli no hay películas, eh, ojo, no, Trolli creo que ya lo ha usado, no, no, podría ser Garlic Junior, ¿no? sí, Garlic Junior, ya que tampoco tanto lo uso en realidad, ok, el castillo del rey y la música de Evolution, ¿Qué onda?, más vale que estés preparado, Preparate tú, huevón Ahora, choque de androides, digamos A ver, ¿qué onda? Arale, no me decepciones, puta Pelee igual que como cuando peleas conmigo Nah, no te dejes pegar, pues Eso, métele los combos Cuidado, cuidado No pienso estar con tonteras Métele la piedradón Métele, piedradón, arale Mándalo volar No, tú puedes con este, maldito ¿Qué te pasa? Choque de tramposos, choque de tramposos y de palotes ¿Qué onda? Como una contra Z, ya me tienes harto con tu estupideces Pero no ¿Crees que me vas a ganar, cooler? No, tú me despieres Eres un típido, cooler, porque esto no ha terminado Ni siquiera estudiaron los poderes. Solo provocaste las bombas del umbra... bueno, las porquerías de esas... ¿Por qué no me vas a ganar? Otra vez, eh. Las mismas tonteras, las putas bombas. ¿Qué sucede, c***? ¡Toma, combo de Aralee Breakers! ¡Otra vez! ¡Nah, no voy a comer este pool, el puro poder! Patealo, patealo. Ahorita le vamos a dar vuelta. ¿Qué es onda? ¡Esta hueva, Charalee, vamos! Quiere agarrarte, mira. Agárralo tú y mántalo a volar, listo. Ahora sí. ¡Es el momento, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nah, nah! ¡Una porquería de joderes! ¡Ahora sí! ¡Te toca! ¡Es mi turno! ¡Ya que estás usando puro poder, es bueno! ¡Toma! ¡Toma, tonto droide estúpido metal! ¡Pula! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Pobrecito! ¡Mira cómo se recupera la vida, la sinvergüenza también! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo se recupera la vida, la sinvergüenza también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelea con el cabro! ¡Ah! ¡Pero pelea bien! ¡A ver! ¡Bero alma senośció! ¡Oh cerca! ¡Ya! ¡F beaten Aprop sp! ¡Que mierda ese tir de Subcero...? ¡Que mierda ese 3! ¡Subcero este cabrón? ¡Ey! ¡Mira! ¡Contra Zeta, vamos! ¡General! ¡Oh, mierda! ¡Toma, al buscando! ¡Eres un general! ¡Eso es todo! ¡Gojita! ¡Toma, tu puedes pelear mejor que ese! Y lo sabes Toma los golpes de General Blue Breakers, no soy gay Hey, agárralo, confiánsalo más ¿Eso es todo? Ah, no lo puedo ver Ahora sí, es más iba a poner General Blue Estamos peleando con tranquilidad nosotros Vetele ahí, todos los poderes, todos los combos que pueda General Blue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gitano de miércoles? Andate a leer las cartas, no seas puta Sí, cúbrete nomás ¿Quién está más? ¿Tuyo? ¡Olé! Estamos iguales casi, eh Puta madre, no tira nada de ráfaga de poder ese bajero Ah, mira como se le escapa Igual no me dio tanto ¡Olé! ¡Es mi turno! Ah, maldita sea, voy a... No me subvertime No lo hago Solamente estoy peleando contigo los golpes ¡A los topos! Breakers Toma Así es, el combo infinito, cuidado ¡Ay, ahora se va a chitear! ¡Vete parando! Todo musculosa Cuidado Ahora ¡Adelante! ¡Mándalo a volar! ¡Eso! ¡Métele! ¡Como de General Blue! ¡Toma! ¡Ahora sí cágalo! ¡Muere! ¡Bien hecho Blue! ¡Buena batalla! ¡Mientras tenga esto no habrá nada! ¡Vamos Chino! ¡Eh, espera, espera! ¡Olé! ¡Estás listo para probar! ¡Muy bien! ¡Ahora sí en el Chino! ¡No le insulten! ¡Porque ahí puede ganarle a Tarles! ¡Combo! ¡De los Breakers! ¡Lo que le gustan a todos ustedes! ¡No! ¡Eso es mi Chino, carajo! ¡Yo confío en mi Chino! ¡De repente alguna gente no te tiene fe! ¡Pero yo sí! ¡Ahí, agárralo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Para que vean que son superiores! ¡Los personajes de Dragon Ball a los de las películas! ¡Eso, eso! ¡Ni cuento, ni cuento! ¡Déjalo! ¡Sau5-5! ¡Uno de los mejores peleadores de todo el mundo! ¡Este amatoro se me da el grupo en la lengua, huevón! ¡Qué carajo te hace eso, eh! ¡Solamente él! ¡Ay, cuidado! ¡Oh, no! ¡Ya me cago! ¡Con la espalda! ¡No hay cuatro chino! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, maldita sea! ¡Tienes que recurrir a poderes, eh! ¡Uy, se la comió! ¡Cuidado! ¡Esta será mi victoria! ¡Ah, ya! ¡No llegué tan... ¡No llegué! ¡Puta madre! ¡Ahora sí siguió! ¡Mira, igual el chino está poderoso, huevón! ¡Y a pesar que tiene armadura, le golpea, eh! ¡Qué grande el chino, eh! ¡Mi respeto, huevón! ¡Mi respeto, fue el chino! ¡Ah, puro poder, mira! ¡Uno quiere pelear a los combos y es que no quiere! ¡Mi respeto, huevón! ¡A pesar de tener armadura, el chino le hacía daño! ¡Increíble! ¡Muere! ¡Cállate, tonto! ¡Toma! ¡Como, braver! ¡El chino! ¡Se burla! ¡De ti! ¡Y de toda tu familia de Spryajin! ¡Porque él es mejor, Diso! ¡Él dice que es mejor! ¡Oh, y se va a convertir en mona! ¡Esa se va a crecer! ¡Vamos, vecino, vamos, vamos! ¡Ay, se corre el game! ¡Muy bien! ¡Eres muy desanimado! ¡Ahora choquen a Meku! ¡Bueno! ¡Ya se había enfrentado el flag al señor Piccolo Otro! ¡Pero no a este! ¡Al Piccolo de Meku! ¿Dónde está? ¡Pelea! ¡Este es el chiteado del grupo! ¡Este es el chiteado! ¡Este es el chiteado! ¡Ya lo vi! ¡Toma, toma! ¡Ya! ¡Llega, mira! ¡La no! ¡La forma de pelear, huevo! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Cómo que suéltame? ¡La puta! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me pasó por los huevos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vamos, señor Piccolo! ¡Déjese! ¡Sonceras y desahuévese! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Le dimos mucha oportunidad! ¡Ay, qué cochino! ¡Ja, ja! ¡No me importa! ¡Estás jugando para mí! ¡Y de puto, no! ¡Qué pasa, Slug! ¡Esto está a otro nivel! ¡Nah! ¡El señor Piccolo es otro más poderoso! ¡Y lo sabe! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué voy a poner con esta mierda, huevo! ¡Me pelea bien! ¡No se destines a los poderes del señor Piccolo malote! ¡Qué pasa! ¡Muy lento! ¡Ah! ¡Tienes miedo! ¡Ya, mira! ¡Solito se baja la vida! ¡Otra vez la cochinada asquerosa! ¡Y mándenlo ahí! ¡Te estás pasando de listo, verdad! ¡Y de idiota! ¡El poder más lindo! ¡Ah! ¡Ay, el miedo! ¡Deja el miedo de pelear como hombre! ¡Tonto! ¡Toma! ¡Se acabó! ¡Slag! ¡Nah! ¡No doyé la talla! ¡Qué novato! ¡Ahora es mi turno para salvar a la gente! ¡Ah, no! ¡Se pichó de mierda! ¡No! 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 ¡No lo dejo que me esperen un rato! ¡Para que no se desanime! ¡Ahora enséñale demonio! ¡Aquí no se mejora este enano! ¡Agarro! ¡Y listo! ¡Ahorita le vamos a bajar todo lo que nos bajó en un ratito nomás! ¡Woohoo! ¡Esta voz me parece conocida! ¡No se! ¡Ey! ¡Ay, yo di un ojo! ¡Esa es la técnica de Morolos, eh! ¡Con un ojito! ¡Jole, nena! ¡Esto no vale para mí! ¡Simple basura! ¡Ay, ni siquiera tengo que moverme para activarlo! ¡Jame mierda! ¡Déjate de molestar! ¡Chuca pijas! ¡Se enoja el enano! ¡Dale! ¡A ver si me ganas! ¡Pero no solamente tenés que ganarle al demonio! ¡Porque yo sabés que estoy ganando por mucho más que tú, eh! ¡No, vato! ¡Resigirás de mí! ¡A ver! ¡Gooool! ¡Toma! ¡No quiere ir a dar la vueltita, el puto! ¡Ahora sí me va a caer ese rayo! ¡Puto duente de mierda! ¡Voy acá, sonso! ¡Ah, se dio su golo! ¿Qué pasa? ¡Esperate! ¡Pename mierda! ¡Qué cargoso, eh! ¡Ey, rueda! ¿No le puedo hacer los combos seguidos o qué? ¡Ahorita vas a ver, ya! ¡Ya te atas! ¡Tanto de mierda! ¡Ah, el tanto Ken lo salva, mira! ¡Ven por acá! ¡Tomo que no! ¡Toma combo breaker, el demonio te va a castigar! ¡Por ser un enano sinvergüenza y avarriendo! ¡No te gusta el oro! ¡Te gusta el oro duende de mierda! ¡Toma! ¡No puedes con él! ¡No puedes con él! ¡Ole! ¡Ah, ya te da! ¡Ya se volvió como trolling! ¡Ah, estás loco tú! ¡No puedes recibir al enemigo! ¿Sabes que con esos esquivores vas a ganarle al poderoso demonio? ¡Se acabó, enano! Solamente te vuelves más lento con esa transformación. Pero el demonio sigue siendo tan poderoso que mira, ni siquiera puedes esquivarlo. ¡Ah, qué fácil! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Muere! ¡Ah, qué mierda le importa! Bueno. ¡Aralé! ¡Tu misión es derrotar a este mono! ¡Por favor, no lo acabes! ¡Nah! ¡Pero no seas sinvergüenza! ¡Enana ha... ¡Enana hallavera! ¡Nah! ¡Pero deja de hablar estúpidas y se ponte a pelear! ¡Por favor, Aralé! ¡Eso, Aralé! ¡Eso es lo que espero de ti! ¡Que le des una lección al mono! ¡Pero mira! ¡No te dejes ganar! ¡Aralé! ¡Nah! ¡Pero qué bruta que es! Bueno, ahora el gay este que le gane. ¡Listo! ¡Para fe! ¡Mátalo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡El cabro le ganó! ¡Pero lo que se ha ganado! ¡Me respeto más que todo! ¡Sino el chino! ¡Eso es el último! ¡No sé si le ganará el gay este! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Métele! 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 ¡A ver cabrito! ¡Le ganas tú o le gana el chino! ¡Joder los dos! ¡Es un mejor! ¡Es un marco! ¡Elija! ¡Se te mata bueno! ¡Te roba la gloria! ¡Y el chino se la agarra! ¡Toma! ¡Uy miércoles! ¡Uy miércoles! ¡Espero que ya te cagaron! ¡Sí! ¡No estuviese tan cerca de ser el mejor! ¿Estás listo para pelear? Ya chino, cábalo Mátalo Ahora Mátalo, se acabó El chino es el ganador, a lo Bruce Lee Eso es todo muchacho, que decepcionante Grande chino Te has ganado a mi respeto Te has ganado a mi respeto, has hecho una gran batalla La verdad, me ha sorprendido como ha peleado Este me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Y bueno gamer, espero que os haya gustado este gameplay Que ha sido algo divertido, la verdad Me ha gustado pelear con los Dragon Ball Z No están nada mal, no están nada mal Me ha gustado mucho, debería estar Platicando más con ellos, eso que no practico con ellos Este casi, pero bueno, pues este Nada, ya espero que les haya gustado Como les repito, y pues este Nada, seguiremos con más de Dragon Ball Z Y más gameplay de Pets De FIFA, de que se yo Del Sensei, ya casi se acabó Pero bueno, ya vendrá más gameplay Más juegos que tengo por ahí El Naruto Ninja Store pronto No sé si en este canal o en el otro Pero el que estará, estará Así que bueno Bueno pues espero que les haya gustado Por tercera vez que les vuelvo a decir La puta madre, espero que les haya gustado Como les vuelvo a repetir Nada, nada, ahora si es joda Nada, pues este Nos vemos Hasta la próxima Gracias chino, en serio, gracias Gracias Total Chao, chao Un abrazo Cuidado La puta madre, 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 la